Las sombras de la noche se extendían sobre las sinuosas carreteras de Sinaloa, cuando un convoy de vehículos oscuros comenzó a serpentear por los caminos polvorientos. En su interior, hombres de rostros duros y miradas frías, vestidos con uniformes tácticos y armados hasta los dientes, se preparaban para una confrontación que, según los rumores, haría temblar las mismas entrañas del cártel. Eran los rusos, una facción conocida por su brutalidad y lealtad férrea que había llegado al corazón del territorio sinaloense con una misión clara y peligrosa, enfrentarse cara a cara con los chapitos, herederos de la dinastía Guzmán, en una guerra que prometía ser sangrienta y despiadada. Las imágenes filtradas del convoy, captadas por testigos anónimos y difundidas rápidamente por redes sociales, mostraban un desfile de vehículos blindados, muchos de ellos con torretas y armas de alto calibre avanzado con determinación hacia el epicentro de la violencia. La tensión era palpable en cada segundo de las grabaciones, donde los reflejos de las luces sobre el metal negro de los vehículos creaban un ambiente casi cinematográfico, pero con la aterradora certeza de que lo que se estaba desarrollando era muy real. El convoy de los rusos no era sólo una muestra de fuerza, era un desafío directo al poder de los chapitos en su propio terreno. La decisión de adentrarse en Sinaloa, cuna y bastión del cártel más poderoso de México, no se tomó a la ligera. Las motivaciones detrás de este movimiento eran tan intrincadas como letales y sólo el tiempo diría si este enfrentamiento sería la chispa que encendería un conflicto de proporciones épicas. En los pueblos y rancherías cercanas al lugar por donde avanzaba el convoy, la noticia de su llegada se extendió como pólvora. Los rumores de una batalla inminente hicieron que las familias se encerraran en sus casas, apagaran las luces y esperaran con miedo a que pasara la tormenta. Nadie quería quedar atrapado en medio de lo que estaba por venir y todos sabían que en una guerra entre cárteles los daños colaterales son inevitables. Mientras los vehículos avanzaban, el murmullo de las armas cargándose y las órdenes susurradas entre los sicarios creaban una atmósfera de anticipación mortal. Los rusos sabían que no había lugar para la piedad en el enfrentamiento que se avecinaba. Sus rifles de asalto, muchos de ellos modificados para disparar ráfagas más rápidas y precisas, y sus lanzagranadas, listos para abrir brechas en cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, eran una clara señal de que estaban preparados para desatar una lluvia de destrucción. Con cada kilómetro que el convoy avanzaba hacia el corazón de Sinaloa, la tensión se hacía más densa, casi palpable. El destino de los rusos y los chapitos estaba sellado en una cita con la violencia que nadie podría evitar. Y mientras el reloj avanzaba, cada minuto acercaba a Sinaloa un paso más hacia un capítulo de su historia que sería recordado por su brutalidad y consecuencias. La noche del 28 de agosto de 2024 en Sinaloa, un escenario inquietante se desplegó cuando el convoy de los rusos irrumpió en las rutas que conducen a Culiacán, la capital del narco. Provenientes del norte, estos hombres llegaron preparados para una confrontación que había sido anticipada por meses. La decisión de adentrarse en territorio enemigo no fue impulsiva, estaba meticulosamente planeada con cada paso y cada disparo calculados para enviar un mensaje inequívoco a los chapitos. El dominio absoluto sobre Sinaloa sería desafiado. El convoy se adentró primero en las pequeñas comunidades rurales cercanas a la sierra, como el Salado y las Tapias, donde el control del cártel es más visible y la presencia de figuras clave de los chapitos es frecuente. La atmósfera, en estos lugares usualmente dominada por el silencio y la rutina, se transformó en una mezcla de pánico y expectación al ver pasar los vehículos blindados pintados de negro mate, con hombres armados asomados por las ventanas, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Los vehículos que conformaban el convoy no eran simples camionetas. Muchos de ellos estaban modificados con blindaje adicional, incluyendo cristales antibalas y refuerzos en los chasis, preparados para resistir balas de alto calibre. En las torretas instaladas sobre los techos, algunos de los sicarios manejaban ametralladoras M60, armas conocidas por su capacidad de disparar hasta 600 balas por minuto, ideales para desatar el caos en cualquier emboscada. Otros, equipados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15, mantenían sus armas listas, con los dedos acariciando los gatillos, preparados para responder ante cualquier amenaza. El convoy no se detuvo hasta llegar a los alrededores de la Noria, un pequeño poblado conocido por ser un cruce clave hacia las zonas de influencia de los chapitos. Aquí, los rusos comenzaron a desplegarse, ocupando posiciones estratégicas en las colinas que rodeaban el lugar. Era evidente que estaban preparando el terreno para un enfrentamiento directo, y sus movimientos calculados indicaban que no estaban allí solo para intimidar, estaban listos para pelear. La primera chispa de violencia no tardó en aparecer. Un grupo de exploradores de los chapitos encargados de vigilar las rutas y reportar cualquier actividad sospechosa, fue el primero en toparse con los recién llegados. Sin medir palabra, el estruendo de los primeros disparos rompió la quietud de la noche. Los rifles de los rusos escupieron plomo, con una precisión letal, obligando a los exploradores a retroceder, mientras una ráfaga de balas impactaba contra la camioneta en la que se desplazaban, reduciéndola a una masa de metal perforado y humeante. La respuesta de los chapitos no se hizo esperar. Desde las posiciones más cercanas en Culiacán, comenzaron a movilizar sus propios refuerzos, enviando camionetas llenas de sicarios hacia el área donde se había reportado la presencia enemiga. Las armas que llevaban no eran menos letales. Lanzacohetes RPG-7, capaces de destruir vehículos blindados con un solo disparo, y fusiles barre calibre .50, conocidos por su habilidad para perforar casi cualquier tipo de blindaje. La batalla estaba a punto de estallar con toda su furia. El convoy de los rusos, ahora trincherado en la noría, no daba señales de retirada. Sabían que la victoria no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre si era necesario. En este rincón de Sinaloa, la guerra entre facciones del cártel había alcanzado un nuevo nivel de violencia, uno en el que cada bala disparada podría ser el comienzo de una cadena de represalias que amenazaría con desbordar los límites de la región. La tensión se mantuvo alta durante la noche y hasta el amanecer del 29 de agosto, cuando los primeros rayos del sol iluminaron un escenario que prometía convertirse en campo de batalla. Los habitantes de la noría y sus alrededores, que habían permanecido en sus casas rezando por sus vidas, sabían que la paz que habían conocido hasta ahora estaba a punto de desaparecer. En ese momento, sólo había una certeza. La violencia en Sinaloa estaba lejos de terminar y la llegada de los rusos marcaba el inicio de un conflicto cuyo desenlace era tan incierto como temido. Con el sol ya levantándose sobre las colinas de Sinaloa, el entorno de la noría se había transformado en un campo lleno de tensiones invisibles. Los vehículos del convoy de los rusos permanecían estacionados en puntos estratégicos camuflados entre la vegetación y las sombras de los cerros, con sus hombres manteniendo la mirada fija en el horizonte. Sabían que el choque con los chapitos era inminente y cada minuto que pasaba sólo intensificaba la presión. Los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el susurro de órdenes en clave y el cliqueteo metálico de armas siendo revisadas una vez más. En la distancia, el rugido de motores comenzó a hacerse más audible. No era el zumbido cotidiano de vehículos comunes, eran las inconfundibles vibraciones de camionetas de alto rendimiento, modificadas para la guerra que se aproximaban con rapidez. Los hombres de los rusos pensaron sus manos sobre las armas mientras los primeros destellos de luces se asomaban por el camino. A través de las mirillas de sus rifles podían ver los emblemas del cártel rival, calaveras, serpientes y los icónicos logotipos que detonaban su lealtad a los chapitos habían llegado. El primer contacto visual entre ambos grupos fue seguido de una fracción de segundo de silencio absoluto, el tipo de calma que precede al caos. Entonces todo se desató. Las ametralladoras M60 montadas en las torretas de los vehículos de los rusos abrieron fuego, enviando una lluvia de balas hacia las camionetas que avanzaban perforando carrocerías y rompiendo cristales en mil pedazos. Los sicarios de los chapitos respondieron con ferocidad disparando sus fusiles de asalto y lanzando granadas hacia las posiciones fortificadas de sus enemigos. El suelo de la noría se sacudió con las explosiones. Fragmentos de metal y tierra volaron por los aires mientras el eco de los disparos resonaba en las montañas circundante. Los barres calibre .50 de los chapitos escupían fuego desde las colinas buscando neutralizar las torretas de los vehículos blindados mientras que los RPG-7 eran desplegados con precisión mortal para destruir las defensas más duras de los rusos. La batalla, ya en pleno apogeo, era un espectáculo aterrador de poder destructivo con cada bando decidido a no ceder ni un milímetro de terreno. Dentro de los vehículos, los líderes de los rusos discutían rápidamente las siguientes movidas. Sabían que si la situación se prolongaba, corrían el riesgo de quedar atrapados por refuerzos adicionales de los chapitos. Pero retirarse no era una opción. Estaban allí para hacer una declaración y la retirada significaría una derrota humillante. Los sicarios entrenados para este tipo de enfrentamientos mantuvieron su posición bajo el fuego constante, devolviendo cada ataque con una precisión fría y calculada. En uno de los momentos más tensos del enfrentamiento, una explosión masiva sacudió el terreno, proveniente de un RPG que impactó directamente en uno de los vehículos de los rusos. El estallido fue seguido por un grito de victoria de los chapitos, quienes, animados por el éxito, comenzaron a avanzar con mayor agresividad, intentando rodear a sus adversarios. Sin embargo, los rusos contraatacaron con una ráfaga de granadas, deteniendo el avance y forzando a los rivales a buscar cobertura. El aire se llenó de polvo, humo y el penetrante olor a pólvora, mientras ambos bandos intercambiaban golpes en una danza mortal. La adrenalina corría por las venas de los combatientes, cada uno consciente de que en esta batalla no había margen para el error. Cualquier desliz podría significar la muerte y ambos grupos luchaban con la intensidad de quienes saben que el precio de perder es demasiado alto. A medida que el día avanzaba y el calor comenzaba a intensificarse, las balas seguían volando, perforando el aire y todo lo que se interponía en su camino. Los gritos de órdenes se mezclaban con los extertores de los heridos, creando una cacoforia que hacía casi imposible distinguir el fin de la batalla. Los habitantes de la noría, escondidos en sus casas, rezaban porque el horror terminara pronto, pero sabían que el desenlace aún estaba lejos de decidirse. La guerra por Sinaloa había tomado una nueva y peligrosa dirección y los rusos y los chapitos estaban decididos a luchar hasta el final. Mientras la batalla continuaba, quedaba claro que el conflicto no sólo se trataba de poder o territorio, sino de un desafío directo a la supremacía del cártel y ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. En este rincón del mundo, la violencia había alcanzado un nuevo clima y Sinaloa estaba destinada a ser el escenario de una de las batallas más feroces en la historia del narcotráfico mexicano. La batalla en la noría se prolongó durante horas, con el sonido de las balas y las explosiones llenando el aire mientras el sol continuaba su ascenso. A medida que el combate se intensificaba, las líneas entre los bandos se difuminaban y el caos reinaba en el campo. Los sicarios de los rusos y los chapitos se movían con rapidez y letalidad, utilizando cada centímetro del terreno a su favor, cubriéndose tras rocas, árboles y vehículos destruidos. La vegetación circundante, tan verde y frondosa, al comienzo del día ahora estaba chamuscada y rota, marcada por la violencia de la confrontación. En un momento crítico, uno de los líderes de los rusos, apodado el siberiano, ordenó un movimiento estratégico que buscaba romper el estancamiento. Bajo una intensa cortina de fuego de cobertura, un grupo de sicarios avanzó rápidamente hacia una posición elevada que dominaba el campo de batalla. Armados con lanzagranadas M203, acoplados a sus fusiles M16, comenzaron a disparar proyectiles explosivos contra las filas de los chapitos, desatando una devastación en sus filas. Las explosiones resonaron como truenos, destruyendo vehículos y obligando a los enemigos a retroceder. Sin embargo, los chapitos no eran fáciles de intimidar. Reagrupándose rápidamente, lanzaron un contraataque feroz, utilizando sus propios lanzacohetes y ametralladoras pesadas para devolver el golpe. El terreno comenzó a cambiar de manos repetidamente, con ambos bandos ganando y perdiendo posiciones en cuestión de minutos. Las fuerzas de los rusos, aunque bien entrenadas y equipadas, comenzaban a sentir la presión del enfrentamiento prolongado. La fatiga y las bajas empezaban a ser mella en su capacidad de mantener la ofensiva. Por otro lado, los chapitos, defendiendo su territorio con una ferocidad nacida del orgullo y la necesidad de mantener su dominio, se negaban a ceder. El apoyo de refuerzos adicionales que llegaron desde otras partes de Sinaloa les dio un nuevo impulso, permitiéndoles lanzar oleadas de ataques coordinados que comenzaron a forzar a los rusos a retroceder lentamente hacia sus posiciones iniciales. La intensidad del combate no disminuía y las bajas en ambos bandos seguían aumentando. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, la batalla alcanzó un punto de inflexión. Los líderes de los rusos, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra y que la llegada de más refuerzos de los chapitos podría sellar su destino, tomaron la difícil decisión de comenzar una retirada táctica, cubiertos por el fuego de sus compañeros, los vehículos del convoy comenzaron a replegarse lentamente, con los sicarios moviéndose de manera ordenada y aseguraron que cada centímetro ganado por el enemigo fuera apagado con sangre. Los enfrentamientos continuaron hasta bien entrada la noche, con los disparos y las explosiones iluminando el cielo oscuro sobre la noria. Finalmente, tras horas de combate implacable, los rusos lograron retirarse del área, dejando tras de sí un campo de batalla marcado por la destrucción y la muerte. Aunque la retirada evitó una derrota total, el precio que pagaron fue alto. Varios de sus vehículos quedaron atrás destruidos o inservibles y las bajas sufridas fueron significativas. Por su parte, los chapitos celebraron la victoria, aunque no sin reconocer el costo. La batalla en la noria no solo había demostrado la capacidad de los rusos para desafiar su autoridad, sino que también subrayó la fragilidad del control territorial en una región donde la violencia es la única constante. Los habitantes de la noria, que habían soportado el horror de la guerra en sus puertas, sabían que esta victoria no traería paz, sino que probablemente sería el preludio de nuevos y más sangrientos enfrentamientos. Con la retirada de los rusos, la tranquilidad comenzó a regresar lentamente a la región, pero el eco de la batalla seguiría resonando en la memoria de quienes la vivieron. Mientras tanto, en las sombras, las facciones del narcotráfico en Sinaloa continuaban planeando su próximo movimiento, preparándose para el inevitable conflicto que volvería a bañar de sangre estas tierras. La guerra en Sinaloa estaba lejos de terminar y el enfrentamiento en la noria solo fue un capítulo más en una historia que promete ser larga y devastadora. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un saludo.